La oportunidad de un mejor trabajo para 170 desvendedores ambulantes es una realidad en el centro comercial Fegal y quienes dejaron las calles solicitan apoyo de los consumidores. El alcalde nos iba a darnos un empuje económico y con los locales. Y yo digo, ¿quién regala un local aquí en el centro donde estamos? Esto vale plata. No, yo me siento bien, las ventas no han mejorado, no han sido ventas, pero esto, señorita, esto va a calar. Productos de zapatería, vestuario, elementos del hogar y alimentos son ofertados a un mejor precio durante los días de feria. Queremos que por favor los que compraban en la calle ahora vengan y compren en el centro comercial Fegal. Apoyemos a estos vendedores para que no vuelvan a envahir ni las calles de Bucaramanga ni las calles de otra ciudad. El representante de la Cámara, Jorge Gómez Villamizar, aplaudió la medida de la administración municipal y asimismo admiró la decisión de quienes se acogieron a la recuperación del espacio público. Desde hace 25 años los andenes, las vías de esta parte aquí de la 15 hasta la 17, de la 31, la 32 hasta la 36, prácticamente estaban tomadas por los vendedores ambulantes. Y Fegal, que fue una propuesta de solución en aquella época, ya hoy vuelve a tener vida y esa es una cosa que realmente le encanta a la ciudadanía. La jornada para visibilizar la acción de los ex-vendedores informales rematará mañana con grandes sorpresas.